1. Próximo símbolo de paz. Este es el arco de recuperación de Sasuke donde intenta irse con Orochimaru Sasuke. Te traeré de regreso a la aldea. Incluso si debo romper cada hueso de tu cuerpo. Te traeré de regreso. Naruto le gritó a su compañero de equipo. Naruto en ese momento estaba luchando contra su mejor amigo en el Valle del Fin. Tenía una capa de chacra de color rojo claro. Le hacía parecer un zorro. Los bigotes de sus mejillas se oscurecieron para tener una profundidad más espesa. Tenía garras de chacra parecidas a las de un zorro junto con sus pies. Su trasero tenía una única cola de chacra balanceándose detrás de él. Su rostro mostraba colmillos y sus ojos eran de color rojo carmesí con hendiduras negras en el medio. Apenas podía concentrarse en retener su poder. Sasuke gruñó en respuesta, no perderé. No con un perdedor como tú. No contigo. Sasuke tuvo una transformación que vuelve su piel gris, le alargó el cabello y le hizo desarrollar alas. Su mano cobró vida con un chidori que emitía una iluminación blanca y negra en sus manos. Naruto gruñó a cambio cuando se formó un rasengan en su mano. Era de color púrpura mientras cobraba vida en un denso chakra, como dije antes, Sasuke. Eres mi amigo. Te llevaré de regreso. Sasuke avanzó con su chidori y Naruto saltó hacia adelante con su rasengan. Sus ataques chocan entre sí. Los dos choques de poder provocaron que chocara una densa bola negra que encerraba sus jutsus. Entonces la masa de energía negra cayó hacia adentro sobre sí misma. Sin ningún otro lugar al que pueda ir la energía excepto hacia afuera. Ese ataque sacudió el suelo debajo de ellos desgarrando la realidad. A pesar de que los dos eran fuertes, estaban mucho más allá de ser divinos. Sin embargo, los seres o debería decir seres antiguos residían en ellos. El choque de movimientos provocó que la esfera implosionara y luego explotara provocando que toda la energía fuera forzada del interior al exterior. Fue como comprimir una pelota de goma. Sin embargo, la cantidad de energía acumulada en el interior, la energía latigazo hacia afuera destruyendo el valle del fin. A través del choque, Sasuke pudo reunir suficiente fuerza. Naruto sabía muy bien que podía hacer un rasengan más fuerte, pero no quería matar a Sasuke. Sasuke pudo seguir adelante después de la implosión. Encontró su mano en el pecho de Naruto, justo debajo de su pulmón. Naruto tosió sangre mientras miraba a Sasuke, no perderé. Te traeré de vuelta. La mano izquierda de Naruto se extendió hacia afuera con un rasengan. Lo estrelló contra la cara de Sasuke enviándolo a volar. Mientras estos dos continuaban su lucha, poco a poco fueron cayendo al agua. Naruto sintió que su cuerpo se debilitaba mientras caía al charco de agua de abajo. Su cuerpo se sacudió y se retorció hasta que golpeó el agua. Miró hacia abajo y entró en pánico al ver una grieta en el suelo. Era negro y estaba chupando todo lo que tenía a su alrededor por dentro. Naruto observó impotente mientras era absorbido por el abismo sin saber dónde estaba ni qué estaba pasando. El zorro dentro de Naruto se preguntó. ¿Qué diablos? ¿A dónde diablos me lleva esta cosa? ¿En qué nos metió ahora el pequeño mocoso? Eso fue antes de que la gravedad del portal arrastrara Naruto hacia el abismo. Lo que provocó que Kurama, el zorro de nueve colas, se viera obligado a dormir. Sin saber dónde iban a terminar. Mi héroe Academia Mundo. Olmigut, el símbolo de la paz en Japón, caminaba actualmente por la ciudad. Olmigut también era conocido como Tosinori Yagi. Tosinori no era quien normalmente es, en este momento era un hombre muy delgado con rasgos angulosos y afilados y extremidades largas, su cuello largo y sus cejas ausentes. Debido a su batalla con el supervillano conocido como All for One. En una de sus peleas, sufrió graves daños, lo que le dificulta usar su peculiaridad, One for All. Mientras caminaba por el distrito comercial, se encontró junto a una torre de noticias bastante alta. Miró a la vuelta de la esquina hasta que algo golpeó su cabeza, miró al suelo para encontrar una diadema. La diadema tenía un símbolo extraño en la parte metálica. Luego escuchó los gritos de una mujer. Oh Dios mío, ese niño. Tosinori miró hacia arriba y hacia atrás vio a un niño colgando de un asta de bandera. Estaba ensangrentado, tenía rasguños y un agujero en el pecho. Tosinori corrió hacia un aliado cercano y rápidamente se encendió. Aunque estaba herido, podía utilizar su habilidad durante unas 4 o 5 horas. Una vez que Tosinori salió del callejón, era una persona diferente. Su cuerpo era diferente a su cuerpo esquelético, en su forma empoderada. Tosinori es un hombre muy grande con un físico igualmente musculoso y bien definido, su cuerpo se asemeja al típico superhéroe de cómico occidental. Tiene el pelo corto y rubio, peinado hacia atrás, con dos mechones distintos que sobresalen por encima de su cabeza, inclinándose ligeramente hacia cada lado, lo que a menudo proyecta una sombra oscura sobre su rostro, ocultando todo menos sus brillantes ojos azules. Rápidamente saltó en el aire con la diadema del chico en la mano. Saltó y derribó al niño. Una vez que aterrizó en el suelo, la gente rodeó a Olmigt, el nombre de su héroe, para ver al niño. Olmigt se sorprendió, lo siento amigos, no tengo tiempo. Debo llevar a este niño al hospital. Olmigt vio al niño con un agujero en el torso. No sabía que era tan profundo. Esto le preocupó mucho. Saltó mientras la gente aplaudía detrás de él. Mientras saltaba hacia Recoverigel, tenía sus manos sobre la herida del niño para tratar de detener el sangrado. Lo que lo hizo más interesante es que el niño se estaba recuperando lentamente. Vio que sus tejidos y músculos se estaban curando solos. Para cuando Olmigt llegó a Recoverigel, su herida estaba casi curada, colóquelo aquí rápidamente. Recoverigel es una mujer anciana, baja, con cabello gris peinado en un moño enrejado, del que sale una jeringa grande en diagonal hacia la izquierda. Tiene una nariz notablemente pequeña y ojos que generalmente se dibujan como dos pequeños guiones, y una boca larga con pliegues nasolabiales definidos. Ella estaba asombrada, Tosinori. ¿Quién es este chico? Su herida está curada. Por el aspecto de las quemaduras, fue por un ataque relámpago. ¿Cómo sigue vivo? Se está curando como si fuera casi como si nada hubiera pasado. No conozco a Recoverigel. Solo lo vi colgado de un asta de bandera, desmayado. Olmigt dijo confundido. Aunque él tenía esto. Olmigt levantó una diadema con un símbolo extraño. Interesante, ¿quién es este chico? No parece ser japonés. Ella comenzó a revisar su cuerpo. Wow, es sorprendente que su cuerpo se esté curando lentamente. Cualquier peculiaridad que posea es lo suficientemente fuerte como para funcionar por sí sola. Tosinori suspiró. Bueno, esperemos hasta que el joven despierte. Tosinori se desinfló en su forma normal de esqueleto. ¿Cuánto falta para que despierte? Bueno, a juzgar por su curación, digo en uno o dos días. Su peculiaridad debe consumir mucha resistencia si lo cura tan rápido. ¿No crees que podría ser una buena idea contactar a los padres del niño? Preguntó la chica de recuperación. Esa es la cuestión, no tiene ningún tipo de identificación. Aunque tiene estas. Tosinori también levantó su bolsa de kunai con shuriken. Herramientas ninja. Parece que podría ser un ninja. Recover Eagle habló. Bueno, entonces le preguntaremos al niño cuando se despierte. Recover Eagle fue a ver a otros pacientes. Tosinori decidió relajarse antes de tener que volver a su estado muscular. Por alguna razón Tosinori estaba mirando a la rubia dormida y estaba confundido. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba colgado de un hasta de bandera? Tiene tantas preguntas para el niño que lo que lo hizo extraño fue esta diadema. Tosinori se levantó y miró al niño, lo estudió más y vio sus cortes y moretones sanando justo delante de él. Tosinori se preguntó. ¿Es esto una señal? ¿Podría ser este el próximo símbolo de la paz? ¿Podría ser mi alumno Nana-sensei? ¿Es esto una señal? Tosinori se preguntó si lleva mucho tiempo buscando un sucesor para One for All. El paisaje mental de Naruto. Oye. ¿Qué diablos está pasando? Naruto miró a su alrededor encontrándose a sí mismo en el sello. Maldito mocoso, ¿sabes lo que has hecho? Rugió Kurama. No, no lo hago. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me arrastraron hasta aquí? Gritó Naruto molesto con el zorro. Silencio mocoso. Uf, escuchar tu voz aquí ya es molesto. Kurama se quejó golpeándose la cara con su pata. Zorro tonto, ¿qué está pasando? Naruto quería saber por qué lo arrastraron al sello. Mocoso, fuiste absorbido por un portal, estamos en otro mundo. Kurama grunó, felicidades, Mocoso, tú y tu pelea amorosa con el Uchiha te costaron la oportunidad de ser ocaje. Kurama replicó, cállate, maldito zorro. Eso es imposible. Otros mundos. Naruto gritó, tienes que estar bromeando. Mocoso molesto. No estoy mintiendo por una vez. Ahora sal de aquí. Un pequeño agradecimiento sería apreciado. Casi mueres. Kurama gruñó, TCH. Zorro tonto. Lo que sea. Ya se me ocurrirá algo. Naruto se alejó, aunque gracias, por no dejarme morir. Naruto abandonó el paisaje mental mientras Kurama refunfuñaba. Mocoso molesto, será mejor que esta aventura sea maldita mente entretenida. Kurama tuvo suerte de que Minato pudiera sellarlo todo en Naruto. Mundo real. Naruto se despertó sintiendo que le dolía el cuerpo pero se estaba curando. Miró a su alrededor y se encontró en un hospital. Naruto miró a su alrededor y vio que no estaba en Konoha. Naruto se sentó y pasó los pies por el borde de la cama. Naruto fue hacia la ventana y miró hacia afuera. Vio que estaba en algún tipo de ciudad. Vio estas cajas con formas extrañas, ventanas y ruedas. Bueno, te despertaste más rápido de lo que esperaba. Tu peculiaridad es un joven muy interesante. Recovery Gale sonrió y se acercó, por favor, toma asiento para que revise tu cuerpo por última vez. Parece que tu peculiaridad hace un buen trabajo curándote. Naruto se acercó y se sentó, un, gracias señora, pero no sé qué es una peculiaridad. Naruto habló, lo que provocó que la chica de recuperación levantara una ceja. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así chico? ¿Cómo no sabes lo que es un capricho? Preguntó Recovery Gale confundida. Ve bueno, ¿cómo lo digo? Simplemente no tengo este ritmo. Dijo Naruto mientras se señalaba a sí mismo. Luego hubo un puz repentino cuando Naruto giró la cabeza y vio a un hombre musculoso de seis pies de altura. Está bien. Es tan bueno verlos a todos bien, joven. Dime cómo te llamas, joven. Naruto dijo inexpresivamente, un, encantado de conocerte, el nombre es Uzumaki Naruto A. Joven Uzumaki. Es un placer conocerte. Me alegro de que estés a salvo. Después de verte herido y herido. Rápidamente te salvé de caer y te llevé con Recovery Gale. Me quedé para asegurarme de que estaban bien. Olmigut frotó su mano sobre la cabeza de Naruto. Naruto miró al hombre confundido, un, perdóname por ser directo, pero no tengo idea de quién eres. Olmigut se detuvo y cayó al suelo cuando los ojos de Recovery Gale se abrieron por primera vez para revelar unos ojos marrones, cuqué. Joven. ¿Cómo sabes quién es Olmigut? Preguntó Recovery Gale, pero se dio cuenta. No tenía idea de qué era un capricho, no tenía idea de dónde estaba. Olmigut estaba confundido, joven Uzumaki, debo preguntar, ¿cómo no sabes quién soy? ¿Soy el héroe número 1? El símbolo de la paz. Olmigut estaba muy confundido. Naruto suspiró frotándose el puente entre su nariz. Bueno, no me ando con rodeos, no tengo idea de dónde estoy. No tengo idea de quién eres, no sé qué son esas cajas con ruedas que están afuera. No sé lo que es un capricho. Naruto los miró con cara seria. Olmigut se rascó la frente, ¿puedo preguntarte de dónde eres, joven Uzumaki? Preguntó Olmigut. ¿Alguna vez han oído hablar de Shinobi? Preguntó Naruto. Bueno, sí, Edgesod no es un Shinobi. Preguntó la chica de recuperación. De hecho lo es, pero no creo que sea de su rama. Ya es demasiado joven para ser un héroe. Olmigut mira a Naruto, joven Uzumaki, ¿de dónde dijiste que eres? Soy de un lugar llamado Konoha en las Naciones Elementales, Naruto los miró con preocupación en sus ojos. Lo siento joven, pero no tengo idea de dónde está eso. Tampoco he oído hablar de ese lugar. Recovery Gel miró a Naruto sorprendida. Joven Uzumaki, ¿sabes tu sugerencia de que hay un lugar que aún no ha sido encontrado? Olmigut estaba muy confundido, ¿era posible que exista una parte remota del mundo donde la gente todavía se indígena? Yo estoy diciendo la verdad, no soy de por aquí. Naruto intentó convencerlos, estaba bastante seguro de que estaba en un mundo diferente. Lo miran desconcertados, decidieron quedarse callados y asentir. Tendrían que observar desde lejos y luego determinar si está diciendo la verdad. Con toda honestidad, fácilmente podría estar mintiendo sobre esto. Joven Naruto, ¿tienes alguno? Olmigut fue interrumpido por Naruto. No, no tengo padres, murieron la noche que yo nací. Naruto miró al suelo, pensando en el dolor de sus padres. Ahora que no está en las Naciones Elementales, admira a dos personas. Hira y Yairuka eran los dos a los que admiraba como familia. Teuchi y Yame eran buenos amigos, las únicas personas en el pueblo que no lo odiaban. Los demás lo odiaban por lo que tenía dentro de él. Ya veo, lamento decir algo tan molesto. Olmigut frunció el ceño, no estoy muy seguro de cómo puedo ayudarte. ¿Por qué no contactar a Nesu? Quizás él pueda ayudarlo. Recovery Gale habló rápidamente. Olmigut se fue para contactar a Nesu. Naruto suspiró pensando en lo que le iba a pasar ahora. Su sueño de ser ocaje no se hará realidad. Naruto ni siquiera sabía si Sasuke fue llevado de regreso a la aldea. Pronto Olmigut regresó caminando. Bueno, joven Uzumaki, debo preguntarte, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a una escuela normal o quieres asistir al agua para intentar convertirte en un héroe? ¿Un héroe? Naruto levantó una ceja. ¿Te refieres a un héroe que protege a otras personas y derrota a los malos? Naruto quería asegurarse de que todo este asunto del héroe fuera correcto. Bueno, eso es lo que hace un héroe, eso me recuerda, dijiste que no tenías un don. Olmigut preguntó mientras Recovery Gale levantaba una ceja. Bueno, no tengo esa peculiaridad o como la llamen ustedes. Sin embargo, uso chakra. Naruto hizo una señal de carnero mientras liberaba su chakra. Olmigut y Recovery Gale sintieron el poder que poseía el chico, sin embargo, yo quería ser Okage, una persona a la que todos pudieran admirar. Ahora, ni siquiera puedo ser Okage, era mi sueño. Naruto habló desde su corazón, su sueño, su deseo, estaba muerto, ya no podía ser Okage. Esto sorprendió a Olmigut y Recovery Gale, Okage, es algo de lo que nunca antes habían oído hablar. Joven Uzumaki, debo preguntarte, ¿en qué crees? ¿Qué sigues? Olmigut mira a Naruto con interés. ¿Un, te refieres a mis ideales? Preguntó Naruto confundido por sus repentinas preguntas. Sí, puedes ser un gran héroe. Si dices que no tienes una peculiaridad, pero tienes esta habilidad de chakra. Podrías ser un muy buen candidato para ser el próximo gran héroe. Olmigut sonrió, este mundo está lleno de villanos. Tú podrías ser el próximo mejor héroe. Un bueno, todavía quería ser un shinobi fuerte y proteger mi aldea. Ahora ni siquiera puedo hacer eso, ¿por qué sería una buena idea ser un héroe? Preguntó Naruto con curiosidad. Esta sigue siendo una oportunidad de convertirte en alguien a quien todos puedan reconocer y admirar. Es alguien a quien todos pueden respetar ya que ayuda y defiende a las personas. Era lo mismo que ser un shinobi leal a su aldea. Bueno, espero que te conviertas en un héroe. Creo que tienes lo necesario para asegurarte de que todos estén a salvo. Eso es ser un héroe, joven Uzumaki. Olmigut sonrió, espero que este camino te lleve lejos, muchacho. Olmigut sonrió. Naruto sonrió ante la idea de ser un héroe. Luego pensó en los nuevos amigos que podría ser. Fue cómo hacer borrón y cuenta nueva para él. Una oportunidad para una vida más feliz, pero Naruto se le ocurrió. ¿Qué pasa con todos los demás en Konoha? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Estarán todos bien sin él? Bueno, no es que pueda regresar, no hay manera de que pueda regresar. Todo lo que Naruto puede hacer es creer que Hiraiya, Kakashi, Tsunade y todos pueden vivir sin él. No hay una manera fácil para él de regresar a Konoha. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en un héroe si no estoy registrado aquí ni nada así? De vuelta en Konoha, tenemos identificaciones, formularios de registro y todo. Creo que me encargaré de eso, Uzumaki Naruto. Un hombre bajo que parece ser una posible combinación de varios animales diferentes, incluidos un perro, un ratón y un oso, lo que lo convertiría en una quimera. Tiene la cabeza de un ratón con ojos negros circulares, una gran cicatriz sobre el derecho, orejas de forma relativamente cuadrada con el interior de color rosa pálido inclinado hacia afuera desde la parte superior de la cabeza y un hocico alargado con una nariz pequeña y redonda. Su pelaje es blanco y tiene patas grandes, parecidas a las de un perro, con almohadillas rosadas y una cola delgada como la de un gato. ¿Quién eres tú? Pregunta Naruto. Soy Nesu, soy el presidente de la UA. Olmigd me contactó y escuché que quería ser un joven héroe. Nesu sonrió. Entonces, ¿el presidente de la UA es una rata de aspecto extraño? Dijo Naruto confundido cuando apareció una marca en la frente de Nesu. No soy una rata, pero eso no viene al caso, solía ser humano. Nesu dijo sombríamente. ¿Qué estabas diciendo ahora? Bueno, sí, supongo, ¿sabes que no soy de este mundo? Naruto se frotó la nuca todavía un poco indeciso, solo que esto es mucho parasimilar. Entiendo Uzumaki, pero espero que podamos ayudarte a estar lo más cómodo posible. Me alegro de que quieras ser un héroe. Espero que podamos hacerlo cómodo para ti. Sé que esto es mucho parasimilar, pero por favor si necesitas cualquier cosa no dudes en preguntar. Nesu sonrió alegremente. Un amigo nuestro te acogerá y te llevará a casa. Tendremos un archivo listo para ti al final del día. Pronto un anciano vino caminando también. Un hombre anciano extremadamente bajo que tiene cabello corto y puntiagudo y barba. Hola joven, mi nombre es Torahiko Torino. También uso el nombre de mi héroe gran Torino. El viejo sonrió. Naruto sonrió cuando el hombre le recordó un poco a Hiruzen. Parecía un buen hombre, encantado de conocerte, así que uh, ¿qué va a pasar entonces? Voy a vivir en un apartamento o algo así. No, no eres Naruto, vas a vivir conmigo. Hablé con Olmigtinesu, ya que estoy retirado como un héroe retirado, estaría más que feliz de acogerte. Torino sonrió, me dieron autorización para aceptarte como mi nieto adoptivo. Torín sonrió. ¿Espera en serio? Eh pero solo soy un niño cualquiera, Naruto intentó murmurar esta parte, soy alguien que no le gusta a mucha gente. Todos escucharon la última parte. No es gran cosa, no me importa mucho. Además, a un anciano como yo le vendría bien la compañía. Si vas a ser un héroe, podría entrenarte. Todo lo que te pido es que hagas algunas tareas domésticas. ¿Qué haceres? Torín sonrió. Muy viejo. Muchas gracias. No te decepcionaré datebayo. Naruto sonrió felizmente. Pensar que alguien lo aceptaría es sorprendente, aunque no tendría que contarles sobre Kurama algún día, esto preocupó un poco a Naruto, pero se lo empujó hacia la nuca. Naruto sonrió y luego frunció el ceño, ¿estás seguro? Quiero decir, soy un niño cualquiera que ustedes no conocen. Sí, si Nesu y Olmig no hubieran dicho que parecías un niño malo. Eres realmente optimista y feliz todo el tiempo. Creo que eres un niño interesante. No creo que seas tan malo. Torino sonrió, vamos, Nesu dijo que él haría los trámites para que puedas asistir a una escuela secundaria. A tu escuela. Naruto empezó a gemir molesto. No quería volver a asistir a la escuela. Así, Naruto y Torino se fueron mientras Olmig miraba fijamente al niño. Tosinori, no puedes hablar en serio. Acabas de conocer al chico. No puedes hablar en serio acerca de darle one for all. Dijo Recovery Girl sorprendida. Tosinori se desinfló nuevamente a su estado esquelético, que se topará conmigo así como así. No puede ser tanta coincidencia. Además Torino nos dará actualizaciones sobre el chico, no puede ser tan malo. Además creo que el chico puede llegar lejos, tiene el corazón de un verdadero héroe. Tosinori sonrió, por alguna razón Naruto parecía ser una buena persona. Tosinori ha estado buscando un sucesor desde su lucha por all for one. Necesita que el sucesor, con suerte, tome one for all. Con Torino y Naruto. Entonces, ¿me llevarás a buscar ropa y luego a tu casa? Naruto estaba confundido. Sí, vamos a una casa nueva. Un conjunto de ropa nuevo no vendría mal, demasiado naranja para mi gusto. Torino y Naruto caminaron juntos. Llegaron a la tienda mientras Torino ayudaba a Naruto a elegir mejor ropa. A Naruto no le importaba demasiado el viejo. Le contó a Naruto las peleas que tuvo como héroe. Naruto tuvo que admitir que el viejo era genial. Aprendió más sobre el resto del mundo. Alrededor del 20% de la población nace sin peculiaridades, el resto suele tener una peculiaridad. Naruto se enteró de que la peculiaridad de Torino se llamaba Jet. Naruto se lo pasó genial aprendiendo sobre las habilidades de Torino. Estas peculiaridades eran habilidades interesantes que Naruto estaba aprendiendo. Kurama, dentro de Naruto escuchó todo, incluso él estaba intrigado por esto, pero nadie se comparaba con su poder. Pronto se dirigieron a su casa donde había trasladado sus cosas, gracias a ti tengo una casa más grande, aunque espero que puedas vivir aquí cómodamente. Todavía hago algunos trabajos de héroe de vez en cuando, pero lo haré. Estar aquí cuando pueda. Muchas gracias, viejo esto significa mucho para mí. Me aseguraré de ayudar a cuidar la casa. Naruto sonrió mirando la casa. Era mejor que su viejo y miserable apartamento en Konoha. Torino vio la mirada en los ojos de Naruto, no dijo nada porque no quería meter las narices en sus asuntos. Además, el niño parecía haber pasado por mucho, Torino levantó la diadema de Naruto. Hey chico. Torino se lo arrojó a Naruto. Naruto sonrió feliz mientras se lo ataba a la frente, mi protector de frente, sabes que esto me convirtió en un ninja oficial de la hoja. El lugar al que hogar, el lugar donde quería ser Okage. La sombra del fuego. Torino arqueó una ceja. Es como el héroe número uno, cualquiera que sea su nombre. El líder de la aldea es conocido como el Okage. La persona que protege la aldea ya todos en ella. Quería ser reconocido y respetado por todos. Aunque, ese sueño es muerto si ni siquiera puedo regresar. Naruto tenía una pequeña sonrisa, lo siento, solo estoy divagando. Naruto se giró para entrar a la casa. Torino vio caer su billetera del bolsillo. Lo abrió y encontró moneda, la moneda era circular con un cuadrado perforado en el medio. Sus ojos se abren, esta es la antigua moneda japonesa, ¿de dónde vienes Naruto Uzumaki? Torino murmuró. Oye, chico, se te cayó esto. Torino le arrojó la billetera de rana de Naruto. Naruto giró la cabeza y agarró su billetera, oye. Gamachan lo hizo conmigo. Naruto estaba feliz de que algo suyo viniera con él. Torino ahora puede decir con certeza que Naruto no era de este mundo. En la cena, Torino comió ramen instantáneo y Naruto comenzó a divagar sobre cómo el ramen era el alimento de los dioses. El usuario del Jet Kirk se divirtió al escuchar al ninja comiendo ramen. Escuchó sus aventuras y las personas que conoció. Naruto le contó a Torino sobre los amigos que hizo en el camino como Shinobi. Torino aprendió sobre Kakashi, Sakura, Iruka, Sasuke, Hiraiya, Tsunade, Hiruzen y todos los demás. Torino estaba fascinado al oír hablar de estas personas, pero lo que más quería saber era lo que quería saber. ¿Quién es Naruto? No ha hablado ni una sola vez de sí mismo, ni Naruto reveló demasiado sobre sus propias habilidades. Todo lo que escuchó fue como quería ser Okage, oye Naruto, no exigiré respuesta ni nada, pero he notado algo solo por tu voz. MMMM ¿Qué es eso? Naruto levantó una ceja hacia el usuario del Jet. Bueno, está claro que conociste grandes personas, pareces feliz de haberlas conocido y todo. Aunque debo preguntarte cómo fue tu infancia como herfana. No me has hablado ni una sola vez de ti, lo máximo que aprendí quería ser un gran Shinobi y luego Okage. Torino quería saber. No tienes que decírmelo ahora ni nunca, pero quiero que lo sepas. Me gustas, Naruto-kun, quiero conocerte. Sin embargo, apuesto todo esto por ti. Ser arrojado a un mundo nuevo sin saber nada de este mundo. Torino le dio a Naruto una sonrisa de apoyo, solo soy un anciano, quiero que esta nueva experiencia sea buena para ti y para mí. Quiero estar ahí para ayudarte, creo que eres un gran niño que tiene mucho potencial para convertirse en el próximo gran héroe. Torino tomó un sorbo de su ti, quiero que seas feliz. Naruto tomó en serio sus palabras. Escuchó al usuario del Jet querer saber quién era. No muchos se atrevieron a preguntar cómo estaba. No muchos se esforzarían por preguntarle cómo le fue el día. Recibiría miradas furiosas, miradas o sería reprendido. Él sería atacado, los atentados contra su vida eran comunes, muchas de las veces eran terribles en su cumpleaños, no he tenido una educación fácil. No quiero profundizar demasiado. Aprendí una cosa de un viejo sabio. Hombre. La gente teme y por lo que no entiende, yo soy lo que la gente no entiende. Los ojos de Torino se abrieron cuando sintió que su corazón se detenía. Rápidamente tosió en su mano sorprendido, dudo que quieras escuchar mi simpatía. Todo lo que puedo decirte es que no te tratarán así aquí. Torino frunció el ceño, lo siento, Naruto, podemos terminar ahí, haré lo mejor que pueda. Bueno, deberías prepararte para ir a dormir. Tienes clase mañana. Naruto le dio a Torino una pequeña sonrisa, gracias Gigi-san, eso significa mucho, haré lo mejor que pueda. Naruto terminó el resto de su ramen, se levantó y se dirigió a la cama. Pronto Naruto se fue a dormir y se quedó dormido en una cama cómoda y cálida. Con Torino se sentó a la mesa frotándose el puente sobre la nariz. Llamó a un amigo suyo, hola Tosinori, ¿cómo está el joven Uzumaki? Tosinori, este niño, necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Torino habló molesto. ¿Qué quieres decir? Tosinori dijo confundido. Naruto, no ha tenido una vida fácil, he aprendido más sobre los amigos que hizo en ese otro mundo. Solo he aprendido una cosa sobre él además de querer ser un ninja y un okage. Torino suspiró tomando otro sorbo de su ti. Si tuvieras que llamarme debe ser grande, pero ¿cómo puede una cosa determinar si este joven Uzumaki no tuvo una buena vida? Tosinori estaba muy confundido. Simple, me contó un poco de toda su educación. Torino se quedó inquietantemente silencioso. Torino lo que podría haber podido hacer. Tosinori fue interrumpido. Lo echaron del orfanato. Torino habló con los términos más simples posibles, no se necesitaba mucho. Espera, si lo echaron entonces significa que algo malo debe haber sucedido. Tosinori fue interrumpido una vez más. A la edad de cinco años. Torino volvió a hablar con tristeza en su voz. ¿Cu qué? ¿Cinco años? Ese algo debe haberle pasado al orfanato si así fuera. Tosinori habló rápidamente pensando que eso era imposible. No lo creo, luego dijo algo más, y no creo que ningún niño de doce años diría. La gente teme y odia las cosas que no entiende. Torino habló, Tosinori, estoy preocupado por Naruto, él siempre tiene una personalidad optimista. No entiendo cómo maneja todo el odio dirigido hacia él. ¿Sabes por qué lo odian? Pregunta Tosinori. No, creo que tiene demasiado miedo para decirnoslo. Piensa que si nos enteramos, podríamos odiarlo también. Torino suspiró, pensar que tiene tanto miedo de ser odiado es algo de lo que ningún niño debería preocuparse. Pensar que quiere ser aceptado por todos, es porque tiene miedo de ser odiado por todos. Torino mira por la ventana, este niño Naruto es ciertamente otra cosa, no solo que también fue criado en este mundo Shinobi. No sé qué decir a eso, bueno, vigilemoslo. Quizás algún día se convierta en un gran héroe. Tosinori no sabía que era tan malo, Naruto parecía un niño muy feliz y optimista. Tal vez esconda todo ese dolor detrás de esta persona feliz de ir. Espero que los chicos se hagan amigos, sé que se lo merece. Torino miró la puerta de Naruto, parece un buen niño, tiene buen corazón. Sin embargo, le han enseñado buenas personas, me alegro de que el dolor que tiene en su corazón no se haya apoderado de él. Creo que Naruto es llegar a lejos si es entrenado por la persona adecuada, Olmigut. ¿Qué piensas de él hasta ahora? Torino miró su taza de té. Bueno, cuando pueda pasaré y estudiaré la fuerza del chico. Suena muy interesante. Tosinori pensó en Naruto como su sucesor, aunque tampoco sabe si es el correcto. Día siguiente. Naruto se encontró vistiendo un uniforme, que consiste en una chaqueta negra con detalles en blanco sobre una camisa blanca de manga larga con botones y forros verticales, una cinta negra en el cuello, pantalones negros a juego y zapatos de vestir marrones. Se encontró en la escuela llamada Academia Kuo. Una escuela que solía ser solo para mujeres. Era la escuela secreta a la que debía ir, una vez que llegó, Torino se fue con él. Una vez que lo dejaron, fue a su primera clase. Torino se despidió de él con la mano mientras Naruto entraba con el principio. Estaba muy feliz de conocer a Naruto. Bueno, aquí está su clase, señor Uzumaki, espero que la disfrute aquí. N barra A. Para mis fanáticos de DXD, Rías y Akeno y el resto del equipo no están en esta serie. Solo usé un nombre aleatorio para la escuela secundaria ya que no se me ocurrió ninguno. Pronto la puerta se abrió y la maestra sonrió. Por favor, espere aquí. Cerró la puerta y entró a la clase. Muy bien. Me gustaría presentarles a todos nuestros primeros estudiantes varones. Por favor, traten de abrumarlo. Escuché que Nesu, el presidente de la UA, lo recomendó. Escuché que es un nuevo héroe prometedor. Desde cuando obtuve una ventaja para convertirme en un héroe. Oh, genial. Juro que si hay fangirls en este lugar, esto fue totalmente culpa de esa rata. Ese Nesu o lo que sea. Estúpida rata. Naruto se quitó la idea de la cabeza. Si va a ser un héroe, lo hará legítimamente. Por favor, entre, señor Uzumaki. La maestra lo llamó. Naruto estaba un poco nervioso. Lo estaban poniendo en una escuela que solía ser solo para niñas. Entró y saludó a todos. Hola a todos, mi nombre es Uzumaki Naruto, pueden llamarme Naruto, espero que todos podamos llevarnos bien. Naruto hace una leve reverencia mientras todavía está nervioso por ser el primero en una escuela solo para niñas. Las chicas empezaron a charlar entre ellas. Muchos fueron positivos, pero hubo algunos negativos. Mira su cabello amarillo. Podría ser uno de esos alborotadores. Realmente tal vez sea parte de una pandilla. Entonces una chica habló como presidenta del consejo estudiantil. Ustedes, chicas, no deberían juzgar a alguien por su apariencia. Miren sus ojos, sus ojos son azules, lo que significa que es un extranjero. Una adolescente alta y de físico bastante maduro, teniendo en cuenta su edad. Tiene el pelo largo y negro que normalmente está atado en una cola de caballo puntiaguda con un mechón grande colgando del lado derecho de su cara y ojos de onix que apuntan ligeramente hacia adentro, lo que parece parecerse a un gato. Sí, ahora que lo mencionas, veo sus ojos azules. Algunos de los niños comenzaron a murmurar sobre el color de ojos de Naruto. Naruto. Gracias. Creo que podría ser un buen tipo. No parece tan malo. La niña sonrió, se puso de pie, hola, mi nombre es Momo Yaoyorosu, soy la presidenta del consejo estudiantil de la escuela. Usumaki-san, si necesitas algo, no dudes en preguntarme. La ahora llamada Momo le hizo una pequeña reverencia a Naruto. Por favor, puedes llamarme Naruto, gracias lo haré si necesito algo. Naruto. Naruto fue y se sentó en un asiento en la parte de atrás. Comenzó a escuchar mientras la maestra comenzaba a enseñarles aritmética. Sorprendentemente el nivel de aritmética era inferior al que aprendió en la academia. Le facilitó mantenerse al día y recordar algunos de los conocimientos previos. Quizás la escuela no iba a ser tan mala. Periodo posterior. Naruto golpeó su cara contra su escritorio repasando la historia, ¿qué diablos? Guerras mundiales. ¿Qué? Esto era algo que él no esperaba. Bueno, era algo nuevo que tenía que aprender, afortunadamente ahora se dirigía a la clase de gimnasia. Naruto se encontró solo en el vestuario. Se cambió y salió para encontrar al resto de su clase preparándose. Naruto miró a su alrededor y se preguntó cuántos otros niños tenían peculiaridades. Muy bien clase. Hoy vamos a correr la milla. Todos los niños se quejaron mientras se alineaban en la pista. Naruto no dijo nada cuando se puso a la línea, una vez. Para los puntos completos, espero que todos puedan terminar antes de los siete minutos, y sin peculiaridades. Una vez que ella dijo, Naruto comenzó a correr hacia adelante con los brazos agitando detrás de él. Tenía su cuerpo hacia adelante. Comenzó a adelantar a todos en su primera vuelta. En la segunda vuelta del otro niño, Naruto estaba en la cuarta. Naruto no estaba usando chakra alguno. Simplemente fue rápido porque era importante para un shinobi. Naruto dio la vuelta a la pista siete veces, lo que equivalía a una milla, y terminó en cuatro minutos. La maestra suspiró, señor Uzumaki, pensé que había dicho sin peculiaridades. Un, lo siento sensei, pero no use mi don. Naruto se rascó la cabeza. La maestra se sorprendió. ¿En serio? Sé cuál fue tu peculiaridad. Ella revisó sus archivos porque su peculiaridad no estaba definida. Un, entonces supongo que tengo algunas peculiaridades. Naruto rápidamente dijo confundido sin saber qué decir. ¿Cu qué? Unos pocos. La maestra y todos los demás miraron a Naruto sorprendidos. Eso es imposible. Señor Uzumaki, ¿cuál es su peculiaridad? No debería mentir. Dijo la maestra molesta. Espera. Estoy diciendo la verdad, tengo algunas peculiaridades. Naruto no sabía qué hacer. Su boca seguía moviéndose. Haz una copia de seguridad entonces Naruto, te daré esta vez para usarlos. Debería esperar al menos tres. El maestro quería atrapar a Naruto en su farol. Naruto cruzó los dedos cuando dos clones de sombras aparecieron junto a él. Uno desapareció y el que estaba a la derecha de Naruto giró sus manos sobre la mano de Naruto mientras se formaba un Rasengan en su mano. Finalmente, Naruto se transformó en una copia perfecta del maestro sorprendiendo a todos, mira, honestamente, solo tengo algunas peculiaridades. Ninguna de ellas mejora la velocidad. Naruto no quería ser un niño problemático en esta escuela. La maestra suspiró y asintió con la cabeza, lamento haberte puesto en el centro de atención de esa manera. Pensé que estabas mintiendo pero me equivoqué, lo siento. Así, el resto del periodo transcurrió sin problemas. Aunque Naruto no se dio cuenta de que Momo lo miraba muy interesado en Naruto. Ella escuchó que él quería ser un héroe. Ella sabía que ella también. Nesu le recomendó el principio de una almuerzo. Naruto fue a almorzar para buscar un lugar donde pudiera pedir ramen. Naruto corrió hacia la barra y pidió cuatro tazones de ramen. Dos miso de cerdo y dos ramen de verduras. Una vez que se disponía a sentarse a comer, miró a su alrededor y encontró el comedor lleno de chicas. Como Naruto no quería ser una molestia, fue y se sentó solo en un rincón. Comenzó a comer su comida sin querer molestar a las chicas. Si las cosas van a ser así, va a ser molesto. Debo esperar hasta los 15 años para ingresar a Laura. Qué fastidio, genial, ahora estoy sonando. Como una narra. Murmuró Naruto para sí mismo. Sintió las miradas desviadas desde un costado. Sabía que no les agradaría a todas las chicas. Pudo sentir las miradas en él. Empezó a recordarle a los civiles de la hoja. Sabía que no era por odio ni nada por el estilo. Aunque podía sentir que algunas chicas lo odiaban por ser un chico en una escuela solo para niñas. Naruto continuó comiendo su comida cuando escuchó a alguien sentarse frente a él. Estaba bastante confundido. Oh, um, oye. Naruto estaba bastante confundido al ver a Momo sentada con él. Hola, te vi sentado solo, así que decidí unirme a ti. Momo sonrió. Oh, entonces gracias, no estaba tratando de intervenir ni nada en la rutina del otro. Sé que un tipo que esté aquí no está bien, pero no tenía muchas opciones. Naruto se frotó la nuca, me siento fuera de lugar, ¿sabes? Oh, como dije antes, el nombre es Uzumaki Naruto, pero puedes llamarme Naruto. No soy muy formal. Está bien, entonces espero que no te importe llamarme Momo. Momo sonrió y soltó una pequeña risita con la mano en la boca. Luego dijo. Lo sé y es comprensible, pero espero que tus años aquí sean buenos. Estoy segura de que todos te apreciarán. Pareces un buen tipo, así que me gustaría extenderte mi mano como tal. Un posible amigo. ¿Qué tal si te doy mi número para que podamos mantenernos en contacto cuando lo necesites? Momo sonríe felizmente con sinceridad en su voz. Ella realmente quería ser su amiga, Momo pensó que sería bueno ayudar a Naruto a encajar. Además, él tampoco parecía ser tan mal tipo. Lo que más le gustaba de él es que la miraba. Momo pudo notar muchas cosas sobre Naruto por su postura y hacia donde miran sus ojos. Pudo ver que Naruto la miraba a los ojos y no a su pecho. Naruto también tiene esa personalidad acogedora, por lo que estar cerca de él no fue tan malo. ¿Qué quieres decir con que quieres mi número? Preguntó Naruto confundido. Momo lo miró sorprendida. Espera, espera, ¿no sabes qué es un número? ¿Te estoy pidiendo tu número de teléfono? ¿Un teléfono? No sé qué es un teléfono. Dijo Naruto confundido. Los ojos de Momo se abren aún más, sé cómo no sabes qué es un teléfono. Los ojos de Naruto se abren, oh. He vivido en las montañas con mi padre durante los últimos 12 años. Él falleció recientemente, no era un héroe ni nada por el estilo. Desde entonces, he estado viviendo solo allí desde hace 10 años. Un héroe pasó a buscarme solo. Wow. Entonces, no sabes mucho sobre este mundo, pero ¿sabes qué es el ramen? Dijo Momo confundida. Bueno, eso fue lo único que mi padre pudo replicar de la cocina de mi madre. Tenemos una granja allí, sé cómo cultivar, cazar, cocinar y algunas otras cosas también. Vivir solo durante un par de años fue fácil una vez que me acostumbré. Naruto no podía creer que estuviera diciendo esta mentira. Oh, lamento oír eso. Entonces, ¿quién era ese viejo con el que estabas entonces? Momo estaba sorprendida. Cuando los héroes me llevaron al hospital. Me hicieron análisis de sangre y encontré un pariente con sanguíneo. El anciano es el padre de mi madre. Naruto se rascó la mejilla, no le gustaba mentir, pero no es como si pudiera decir que el viejo era gran torino. Momo asintió con la cabeza. Bueno, me alegro de que hayas encontrado una familia. Bueno, una vez que tengas un teléfono. Momo sacó una hoja de papel y anotó su número. Llámame y podremos salir algún día. Sí, claro. Una vez que tenga un teléfono, definitivamente te llamaré. Naruto le dio una sonrisa de zorro en su rostro. Momo se sintió orgullosa y feliz de sí misma, también fue su primera interacción con un chico. Al menos uno de su edad, la mayor parte del tiempo estaba en una escuela solo para niñas. Momo también estaba muy interesada en saber quién era Naruto. El primer hombre en unirse a su escuela, tiene múltiples peculiaridades y parecía un tipo interesante. Sabía que la mayoría de las chicas estarían cansadas de Naruto, pero con suerte, ella demostró que, después de todo, no era tan mal chico. Salto de tiempo al final de la escuela. Naruto salió de la escuela sorprendentemente de buen humor. Hizo algunos amigos, habló con algunas chicas, pero eso fue todo. Afortunadamente, Momo estaba en la mayoría de sus clases, Naruto simplemente la trataba como a una amiga, era simple y llanamente. Solo deseaba que fuera así de fácil para él en las naciones elementales. Torino sonrió y le hizo señas a Naruto, Naruto, por aquí, estaré libre por el resto del día, ¿qué tal si entrenamos un poco? Naruto se quedó allí por un momento para mirar a Torino. Naruto sintió que algo dentro de él hizo clic, sabía exactamente qué era. Fue compasión y cariño lo que sintió por parte del anciano. Al salir de la academia, Naruto siempre caminaba solo a casa. Los otros padres lo fulminaban con la mirada y les recordaban a sus hijos que se mantuvieran alejados de él. Nunca tuvo a nadie que viniera a recogerlo a la escuela y lo llevara a casa. Hiruzen siempre estaba ocupado, por lo que no era frecuente que viniera a recogerlo a la escuela, adiós Naruto. Espero verte mañana. Momo gritó despidiéndose de él. Naruto tampoco se ha despedido nunca, no cree que mucha gente se despida. Muchos nunca dirían que esperaban verlo al día siguiente. Torino vio los ojos de Naruto, por la forma en que estaba parado, la forma en que los ojos de Naruto estaban dilatados y la postura de su cuerpo. Se dio cuenta de que esta era una experiencia nueva para el niño. No pudo evitar sentir que le dolia el corazón al ver esto. Un niño siempre debe saber lo que es que le hablen. El amor de alguien, el hecho de que otras personas que apenas conoce ya le den una respuesta simple. Espero verte mañana. Fue molesto para el viejo usuario del jet, ese sí, nos vemos mañana, Momo. Naruto la saludó con la mano mientras ella entraba en una limusina mientras su conductor se marchaba. Torino sonrió, veo que ya te estás volviendo popular entre las mujeres que veo. Torino le dio a Naruto una sonrisa sarcástica en su rostro. Además, escuchó a algunas de las chicas alejarse riéndose y dándose cuenta de lo amable que era Naruto. Era un tipo realmente agradable, optimista, alegre y parecía nunca darse por vencido en clase. Se cállate Jiji-san, pero sí, volvamos a casa. A Naruto le gustaba decir eso, llegar a decir vete a casa, un hogar real, no un apartamento de mierda en el distrito rojo de Konoha. En casa. Torino y Naruto regresaron a su casa y fueron a la parte de atrás para entrenar un poco. Naruto, debo preguntarte, dijiste que no tenías una peculiaridad. Sin embargo, le dijiste a Olmigd que tenías habilidades. ¿Qué significaría eso? Ser. Torino preguntó con curiosidad. Bueno, tengo algunos. Naruto cruzó los dedos cuando aparecieron tres clones de sombras, estos son mis clones de sombras, puedo hacer hasta más de mil con poca o ninguna tensión en mi chakra. El chakra es la fuente de energía que uso, pero no es una peculiaridad porque todos tienen chakra. Simplemente puedo usarlo a diferencia de otros, es como tu fuerza vital. Mi reserva de chakra es grande, puedo hacer esto. Un clon se acercó y comenzó a ayudar a rotar el Rasengan de Naruto en su mano. De esa manera, se formó un Rasengan en la mano de Naruto y corrió hacia una gran roca y lanzó su ataque contra ella. Causó que se incrustara una profunda hendidura en espiral en la pared. Torino se sorprendió. ¿Qué poder? Naruto, esas son algunas habilidades. También puedo. Naruto usó la sustitución cuando un tronco reemplazó su ubicación anterior, sustituirme por un tronco para poder esquivar un ataque. Eso será útil. Torino no sabía de dónde venía el registro, pero eso será útil. Yo también puedo hacer esto. El cuerpo de Naruto estaba envuelto como una copia perfecta de Torino, puedo transformarme en sonido y parecerme perfectamente a los demás. Sin embargo, si no sé cómo actúan bien, entonces mi tapadera queda descubierta. Eso es útil para el reconocimiento, eres un héroe muy prometedor, Naruto. Eso me recuerda que recibí una llamada de Recovery Girl cuando tomó tu radiografía de tu cuerpo, de hecho no tienes una peculiaridad. No la tienes. Tienes una peculiaridad porque no tienes una articulación extra en el dedo meñique. Torino todavía estaba asombrado. Estás clasificado como sin peculiaridades, puedes decir que no tienes peculiaridades. Solo que tu capacidad para aprovechar tu fuerza vital te permite ser tan fuerte. Sé que mis clones de sombra, cualquier cosa que vean, escuchen o experimenten, se transfieren al usuario. Entonces, realmente puedo entrenar duro para volverme más fuerte. Mi única debilidad es que no tengo un estilo de lucha, es difícil. Luchar a veces. Mi control de chakra tampoco es el mejor. Naruto se frotó la nuca. Ya veo, bueno, veamos tal vez la técnica de lucha Kame Stile pueda ayudarte. No soy tan bueno ayudándote a controlar tu chakra. Entonces a Torino se le encendió una bombilla y dijo. Lo sé, déjame contactar a mi amigo Muten Rossi, o puedes llamarlo Maestro Rossi. ¿Veo que conoce el estilo Kame? Preguntó Naruto. Bueno, hablando sí y no, él conoce el estilo Kame. Aunque lo tiene alterado al estilo de lucha Turkle Hermit. Torino habló poniéndose el dedo en el labio. Pronto apareció una persona, hola, joven Usumaki. Gran Torino. ¿Cómo están? Olmigut habló alegremente con una amplia sonrisa en su rostro. Oh. Oye, eres tú. Todos, todos, musculoso. Naruto no podía recordar su nombre en absoluto. Olmigut cayó al suelo, es Olmigut, joven Usumaki. Vine aquí para ver lo fuerte que eras. Escuché que no tenías peculiaridades, pero parecías un héroe prometedor con esa habilidad de chakra. Bueno, si quieres pelear. Naruto se puso en posición de lucha, entonces preparémonos. Torino suspiró, no presiones demasiado al niño, pero no lo subestimes. Olmigut Naruto es bastante fuerte. Olmigut corrió hacia Naruto listo para golpearlo. Naruto todavía era rápido y pudo esquivar su ataque. Naruto golpeó a Olmigut en el pecho y lo hizo retroceder un poco. No estaba lejos, pero Naruto fue lo suficientemente rápido para hacerlo, impresionante joven Usumaki. Eres bastante fuerte. Muéstrame más poderes que posees. Lo entendiste. Jutsu de clones de sombras múltiples. Así, 100 clones de Naruto aparecieron ante Olmigut tan jadeantes como los números. Esperó mientras uno cargaba contra él, le dio un puñetazo a Naruto mientras desaparecía en una nube de humo, un clon. Vio a otro atacarlo mientras golpea a Naruto, ya veo. Puedes hacer estos clones, pero ellos no. Antes de que pudiera hablar, un clon le dio un puñetazo en la cara. Él también sintió el golpe, le devolvió el golpe a Naruto mientras desaparecía en una nube de humo. Pensaste que mis clones no eran capaces de atacar. En realidad, son clones sólidos que pueden interactuar y defenderse. Un clon habló. Tendrás que encontrar al correcto. Entonces Naruto y el resto de sus clones comenzaron a hacer girar bolas de energía en su mano, carga. Todos los clones de Naruto gritaron mientras corrían hacia Olmigut. Olmigut pero muchos de ellos saltaron y fueron a atacar a Olmigut. Olmigut rápidamente golpea el cielo usando la fuerza que derriba Naruto. Sin embargo, aparecen más clones con Rasengans en la mano. Olmigut se prepara para el impacto, toma esto. Aluvión de Uzumaki Rasengan. Naruto consiguió un montón de Rasengan en Olmigut. Olmigut sintió el poder del ataque de Naruto que lo envió volando contra la pared. Naruto se quedó allí con una sonrisa en su rostro mirando a Olmigut. Olmigut se puso de pie con su camiseta blanca rota y respirando con dificultad. Eso fue impresionante. Tos ese movimiento es mucho más poderoso de lo que pensaba. Tos Olmigut deberíamos detenernos ante ti. Torino quería detenerlo antes de que Naruto supiera algo. Olmigut sonrió. Joven Naruto, debo preguntarte cuando piensas en ser un héroe, ¿qué haces? Naruto estaba confundido, ¿ser un héroe? Bueno, pienso en proteger a todos. Asegúrate de que mis amigos estén a salvo, que los civiles estén protegidos. Incluso si no soy del agrado de mucha gente, prometo proteger a todos. Yo no voy a huir, nunca incumpliré mi palabra. Ese es mi nin, mi estilo ninja. Naruto sonríe con determinación en su rostro. Olmigut sonrió. Eso es genial, joven Usumaki. Ahora veamos hasta dónde puedes llegar. Olmigut cargó hacia adelante esta vez pero usó más de su poder. Apareció detrás de Naruto y le golpeó la cara con el puño, California Smash. Naruto fue enviado volando contra la pared mientras se levantaba polvo y escombros. Naruto lentamente retrocedió sosteniendo su cabeza con un poco de sangre. Se lo quitó de encima mientras sonreía. Muy bien. Ahora estamos hablando. Pensar que tomó tu ataque de frente y se levantó. Naruto parece un héroe muy prometedor. Es súper resistente. Torino sonrió. Sabía que Naruto iba a ser una persona interesante a la que ver crecer. Naruto cargó hacia adelante con más clones. Naruto sacó un Fumashuriken y se lo arrojó a Olmigut. Olmigut esquiva rápidamente su ataque. Naruto corrió hacia adelante con un Rasengan, Olmigut escuchó otra boca nada de humo. Vio detrás de él a Naruto en el aire con otro Fumashuriken y se lo arrojó a Olmigut. Olmigut espera ver a Naruto con un Rasengan corriendo hacia él. Rápidamente saltó en el aire, pero el Fumashuriken lanzado por Naruto que era solo un Fumashuriken abandonó la transformación. Mostraba dos Naruto que estaban escondidos en el Fumashuriken. El clon de Naruto le arrojó el real a Naruto. Naruto siempre quiso probarlo. Sabía que se necesitaba mucho control preciso de los chakras. El puño de Naruto comenzó a brillar de color azul mientras acumulaba chakra en su brazo. Recuerda que Tsunade Obachan habló de cómo se necesita un control preciso del chakra para usar su monstruosa fuerza. La suya, bueno, estaba lejos de ser precisa. Naruto lanzó su puño hacia adelante, Konoha Smash. Naruto imitó el ataque de Olmigut lanzando un ataque en el que Olmigut resultó gravemente herido por Olforwan. Olmigut osió mucha sangre, lo que sorprendió mucho a Naruto. Cuando los dos cayeron al suelo, Naruto vio vapor saliendo del cuerpo de Olmigut. Naruto rápidamente lo agarró, Naruto creó un ejército de clones debajo de él para amortiguar su caída. Torino observó con asombro que Naruto podía incluso usar un ataque como Olmigut. Una vez que corrió hacia donde aterrizaron, Olmigut volvió a su forma esquelética. Estaba agotado por ese último ataque al sentir el ataque de Naruto. Torino miró a Naruto y vio su brazo completamente roto. La mano de Naruto estaba completamente rota, vio un hueso que sobresalía a lo largo de todo su brazo ensangrentado, maldita sea, esto duele. Naruto gritó mientras sostenía su brazo. ¡Oh Dios! Torino revisó a Naruto, necesitamos llevarte con Recovery Girl. Torino dijo preocupado. Naruto miró y vio que Olmigut ahora había sido reemplazado por un hombre flaco. Naruto miró hacia abajo para ver su mano cubierta por un chacra rojo claro. Esto llamó la atención de Torino, vio el brillo rojo reparando su brazo roto. Sus huesos y músculos se recuperaron lentamente. Naruto sonrió, estoy bien, solo me toma un poco sanar. Naruto realmente iba a tener que practicar para mejorar el control de su chacra. Tendría que probar la meditación como Hirai ya le enseñó antes. Kurama en el sello quedó ligeramente impresionado por la demostración de fuerza de Naruto, aunque hasta el final fue un idiota torpe. Ahora tenía que usar su chacra para ayudar a sanar el brazo del mocoso. Tosinori se acercó, joven Uzumaki, fue una increíble demostración de poder y fuerza. Eres fuerte, piensas rápido. Un día serás un buen héroe. Tienes el corazón. Incluso como tu oponente, aún así fuiste. Fuera de tu camino para salvarme. Eso es lo que es un verdadero héroe. Naruto se sorprendió, te preguntaré sobre tu apariencia más tarde si quieres decírmelo. Pero sí, tuve un buen maestro, me enseñaron bien. Además, eres un camarada, no podía dejarte hacerlo. Me lastimaría si tuviera el poder para hacerlo. Citando lo que dijo mi maestro. Aquellos que rompen las reglas son escoria, eso es cierto, pero aquellos que rompen las reglas y abandonan a sus camaradas son peores que escoria. Prometo nunca abandonar a mis camaradas. Incluso si no puedo ser ocaje, quiero ser mejor de lo que tú eras como Olmig tenés entonces. Si eres tan fuerte, entonces quiero ser más fuerte. Quiero ser más fuerte, así que puede proteger a todos. ¿Qué pasa con los villanos? Siempre habrá alguien más fuerte que yo. Alguien tomará a alguien como rehén haciéndolo más fuerte que yo. La gente morirá, tú y yo no podemos salvar a todos. Los villanos siempre estarán listos para atacar. Tus amigos, tus profesores, tu familia, las personas a las que admiras. Todos morirán, eso lo puede hacer fácilmente un villano. Tosinori habló queriendo ver la resolución de Naruto. Naruto sonrió, no me subestimes. No me rindo ni corro. Puedes actuar con dureza todo lo que quieras. No vas a asustarme. De ninguna manera. No me importa si lo hago. Me quedaré atrapado como estudiante en entrenamiento por el resto de mi vida. Seguiré siendo el héroe número uno algún día. No puedes decirme que renuncie, quiero proteger a todos ahora. Tengo la oportunidad de convertirme en alguien que todavía quería hacerlo incluso si no fuera el ocaje. Realmente creo que este es un lugar al que puedo pertenecer. Respetado por los demás. Mirado por los demás. Solo ríndete, en tratar de hacerme rendirme. Tosinori vio mucho dentro de Naruto, Tosinori sonrió, Naruto, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. ¿Estás dispuesto a superar el dolor, hacerte más fuerte? A trabajar lo más duro posible para ser el más fuerte, para ser el héroe más grande. Para poder proteger a todos incluso si te cuesta la vida. Si murieras mañana en el manos de un villano. ¿Te arrepentirás de haber muerto? ¿Cómo te sentirás? Tosinori preguntó una vez más. Estoy dispuesto a trabajar lo mejor que pueda. Como dije, deja de intentar obligarme a renunciar. Nunca incumpliré mi palabra. Esa es mi manera lindo. Porque nunca me rindo. Si muero hoy, mañana o incluso en el futuro. Entonces será mejor que lo haga salvando a mis amigos, un maestro, un civil. Si muero sabiendo que salvé a alguien entonces estoy bien con eso. Este mundo tiene mucho odio, uno de mis maestros me dijo eso. Siempre habrá odio, pase lo que pase. Así que planeo continuar ese sueño suyo aquí, romperé esa maldición. Si existe la paz, la encontraré. No renunciaré a una promesa que hizo haré que algún día todos aprendan a entenderse unos a otros. De esa manera el odio dejará de extenderse. Así todos podrán vivir felices sin odio ni discriminación unos contra otros. Naruto extendió su mano frente a él con la palma hacia el cielo. Luego lo apretó sonriéndole a Tosinori. Lo haré aunque me cueste la vida para hacer un mañana mejor. Torino y Tosinori miran a Naruto con sonrisas en sus rostros. Naruto, ¿cómo te sientes al ser el próximo símbolo posible de paz? Pregunta Tosinori. Naruto sonrió, trabajando duro y conduciéndome hasta el suelo. No quiero una salida fácil. Quiero hacer todo legítimo. Si voy a ir a la UA, donde aprendí que era la mejor escuela de héroes a la que ir. Quiero entrar con mi poder. Quiero hacer esto a mi manera. Con mi propia habilidad. No quiero ninguna maldita recomendación para entrar. Quiero hacerme un nombre. Tosinori sonrió, Naruto, realmente puedes ser el próximo gran héroe, pensar que dudé de mí mismo. Se sentó en el suelo suspirando cuando pensé en esto en mi cabeza. Cuando supe que no tenías peculiaridades, no tuve esperanzas. ¿Sabías que alrededor del 80% de la población mundial tiene una peculiaridad? Realmente pensé para mis adentros que no había manera posible de que alguien fuera un héroe sin una peculiaridad. ¿Puedo preguntar cómo puedes hacer todas estas cosas de nuevo sin ninguna peculiaridad? Preguntó Tosinori. Utilizo energía vital llamada chakra. Básicamente puedes llamarla mi propia fuerza vital. Puede que no tenga una peculiaridad. Pero con mi propia fuerza sé que puedo llegar lejos. Naruto sonrió señalando su diadema. ¿Ves esta diadema también? Cualquiera, sin peculiaridad o no, puede ser un héroe. Creo que es posible para cualquiera. Esta diadema simbolizaba mi lealtad a la aldea a la que pertenecía. La aldea que juré proteger, pero desde entonces no estoy ahí ahora. Entonces esta diadema simbolizará mi voluntad de luchar, de luchar por este mundo como si fuera a hacerlo por mi viejo mundo. Sigo siendo Uzumaki Naruto, me convertiré en el próximo gran héroe. Pensar que fui tan tonto, que no tuvieras peculiaridades y estuvieras lo suficientemente entrenado para aprovechar tu propia fuerza vital como escudo y arma para proteger a los demás. Me has abierto los ojos. Joven Uzumaki, creo que te convertirás en un buen héroe. Ahora debo preguntarte, ¿estás dispuesto a heredar mi peculiaridad? Tosinori preguntó mientras los ojos de Torino se agrandaban. ¿Kuke? ¿Heredar tu peculiaridad? Dijo Naruto confundido. Olmigd sonrió, joven Uzumaki, he perdido la esperanza de encontrar un sucesor, he dicho que cualquiera puede ser un héroe. Con una peculiaridad o sin ella, cualquiera puede serlo, prediqué eso durante mucho tiempo. Sin embargo, me encontré sabiendo que sin una peculiaridad no podrías ser un héroe. Que no habría una manera posible de hacerlo. Ahora que te he conocido, creo que ahora es posible. Creo que es posible nuevamente para cualquiera. Sé un héroe. Incluso si tienen una peculiaridad o no. Has abierto mis ojos otra vez, joven Uzumaki. Es gracias a ti que puedo volver a creer. Naruto estaba encantado de haberlo ayudado a abrir los ojos, pero se dio cuenta. ¿Por qué le daría a Naruto su peculiaridad? Entonces, ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo es eso posible? Olmigd sonrió, joven Uzumaki, escucha atentamente, necesito saberlo antes de continuar. Puedo confiar en que guardarás silencio sobre mi secreto. Naruto sonrió, te juro que siendo el próximo héroe más grande, no contaré tu secreto hasta que tú lo digas. Tosinori sonrió, mi peculiaridad se llama uno para todos. Uno para todos es un Kirk transferible que puede transmitirse de un usuario a otro. Su nombre proviene de su naturaleza. Ser un Kirk para todas las personas. Para que el Kirk sea transferido, el receptor debe ingerir una muestra del ADN del predecesor. Para que el Kirk sea transferido, el propietario actual debe elegir libremente transferirlo. Debido a esto, el poder no puede ser tomado por la fuerza, sin embargo, puede serse entrega a la fuerza, ya que el destinatario no tiene que aceptar nada. Tosinori respiró hondo mientras Naruto continuaba escuchándolo. One for all también permite al usuario acumular una enorme cantidad de poder bruto, permitiéndole mejorar significativamente todas sus habilidades físicas a un nivel sobrehumano. Esto resulta en niveles increíbles. De fuerza, velocidad, agilidad y durabilidad. El usuario puede concentrar el poder acumulado en una sola parte del cuerpo, o distribuir el poder uniformemente por todo el cuerpo, aunque, concentrar el poder pone una mayor tensión en la parte del cuerpo donde el poder está enfocado. El usuario también puede controlar el porcentaje del poder que activa. El núcleo de one for all ha crecido en fuerza al pasar de un usuario a otro, y los Kirk factors de todos los usuarios anteriores se han fusionado en el núcleo, otorgando al usuario actual la capacidad de acceder a estos quirks. Los quirks han aumentado significativamente en fuerza desde que fueron utilizados por sus usuarios originales. Esto se debe a la naturaleza del poder de almacenamiento central de one for all y al aumento de fuerza de un usuario a otro. Además de los Kirk factors que se fusionan con el núcleo, one for all lleva los ecos de las conciencias de todos los usuarios anteriores. One for all obtiene poder de los gritos de ayuda de aquellos que lo necesitan, ya que son como una orden directa para el usuario. Toshinori tomó otro respiro. Entonces, ¿quieres que herede todo esto? Entonces este no es mi poder, es el poder de todos los demás lo que estoy heredando. No quiero usar el poder de otra persona. Quiero ser un héroe con mi propio poder. Incluso si no tengo peculiaridades, quiero poder usar mis propias habilidades como héroe. Naruto quería entrenar para su poder, quería seguir entrenando y ganar con su propio poder. No con otra persona, incluso si fue transferido a otros. Toshinori asintió con la cabeza, joven Usumaki. Por favor, puedes llamarme Naruto, no me gustan mucho los honoríficos. Naruto sonrió. Joven Naruto, por favor entiende que estoy buscando un sucesor, no he encontrado una persona digna a quien preguntar hasta ahora. Hasta ahora, has cumplido con esos requisitos y los has llevado aún más lejos. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus ideales. Supera con creces las expectativas que tenía para mi sucesor. Por favor, comprendan que no puedo darle esta peculiaridad a cualquiera. Tiene que estar dispuesto a asumir el papel del próximo símbolo de paz. Toshinori quería que Naruto heredara la peculiaridad. Tiene el verdadero corazón de un héroe. Naruto suspiró, n no sé que alguien más que no tenga peculiaridades pueda heredar la peculiaridad que yo. ¿No crees que es más inteligente preguntar? Naruto fue interrumpido. Naruto, sé que esto es mucho pedirte, pero entiéndelo. Quiero que seas tú, debes ser tú. Si puedo comenzar a entrenar, tú con One Foro y Torino. Más posibilidades tendrás de controlarlo. Me lo demostraste antes cuando acumulaste energía en tu brazo hoy. Demuestra que estás dispuesto a llevar tu cuerpo a los límites superiores incluso si eso significa romperlo. Toshinori sonrió, no me importa en absoluto que no tengas una peculiaridad o que tengas una peculiaridad. Es el Naruto que me gusta, es Naruto a quien quiero que sea mi sucesor. Toshinori puso su mano sobre la cabeza de Naruto, sé que puedes hacerlo, creo en ti, joven Naruto. Sé que puedes convertirte en un gran héroe que todos aceptan y reconocen. Naruto dudó un poco y suspiró. ¿Puedo tener algo de tiempo para pensar en ello? Preguntó Naruto. Toshinori sonrió, gracias, por favor tómate el tiempo que necesites. No necesito una respuesta ahora ni mañana. Demonios, ni siquiera necesito una en medio año. Pero una estaría bien al final. Del año. Toshinori se acercó a un árbol y sacó una hielera. Sacó una bolsa blanca y sacó paletas heladas. Rompió las dos paletas pegadas y le entregó una a Naruto. Naruto sonrió al recordar cómo Hiraiya hizo lo mismo por él. Torino sonrió al entrar para dejar a los dos en paz. Toshinori, espero que sea el que estás buscando. Puedo decir que Uzumaki Naruto va a ser un héroe muy interesante. Naruto tampoco tiene familia. Tal vez Naruto pueda ser más. Además de su sucesor, las cosas en nuestro entorno ya están más animadas de lo que solían ser. Salto de tiempo al día siguiente a Naruto le dieron dinero para comprar un teléfono después de la escuela. Iba a la escuela en ese momento hasta que una limusina se detuvo y la ventanilla bajó. Oye Naruto. ¿Quieres que te lleven a la escuela? Momo sonrió. Gracias por la oferta, pero me gusta caminar. Naruto sonrió. Momo sonrió. Está bien, oye, caminaré con Naruto. Momo sonrió hablando con su conductor. Te enviaré un mensaje de texto cuando vengas a recogerme. Momo salió con su mochila escolar, no sabía que vivías tan cerca. Bueno, eso es a lo que me enviaron a esta escuela. Me sorprendió que fuera una escuela solo para niñas. Todavía me siento un poco rara por tener que ir. Las reglas de la escuela cambiaron ese día. Naruto se frotó la nuca. Momo se rió entre dientes. No te preocupes por eso, creo que es un buen cambio de ritmo. Además, escuché las noticias en la escuela de que la gente está empezando a simpatizar contigo. Hasta ahora la gente no cree que seas un pervertido o algo así. Naruto sonrió. Eso es bueno, eso es lo único que no quiero. Una vez conocí a un pervertido. ¿Quién era ese? Momo preguntó confundida. Pensé que vivías sola. Mitousan. Naruto murmuró rápidamente mientras Momo asentía con la cabeza entendiendo. Bueno, me alegro de que no hayas resultado como él entonces, pero supongo que intentó convertirte en un pervertido. Momo preguntó en broma. Sí, lo hizo, pero si lo hizo, terminó haciéndole una broma. Naruto se rió entre dientes pensando que Hiraiya intentaría ser un pervertido, pero terminaría haciéndole una broma en ese momento. Los dos hablaron y caminaron hacia la escuela y se ganaron muchas quejas de los compañeros de clase de Momo, Aoya o Yorosu Oneezama ya está acaparando al chico nuevo. Dijo una compañera de clase abatida. Pensé que era un pervertido, pero ahora no lo es, y nuestra gran Oneezama se lo llevó. Otro se quejó. Muchas de las chicas estaban preocupadas, pero Momo ya no podía acercarse a él tan fácilmente. Observaron cómo ella interactuaba fácilmente con él. Momo incluso les envió un mensaje de texto diciéndoles que Naruto era un tipo realmente agradable y que no intentaba ocultar nada. Al menos cualquier cosa sobre ser un pervertido. El día transcurrió con normalidad mientras iban a clases. Naruto principalmente estuvo aburrido todo el tiempo. Conocía la mayor parte del material en materia de aritmética y ciencia. La mayor parte de eso se cubrió en la academia. Sin embargo, la única parte interesante fue la historia y el inglés para que Naruto aprendiera. Momo estaba en la mayoría de las clases de Naruto, así que eso fue una ventaja para Naruto. Después del colegio, Naruto se iba a la tienda, pero había un problema. No tenía idea de dónde tenía que ir para conseguir un teléfono. Naruto tuvo que pedirle ayuda a Momo. Oye, un Momo, ¿estás ocupada después de la escuela? Naruto estaba un poco nervioso. Un mene en realidad no. ¿Eh por qué lo preguntas? Momo se sorprendió por la repentina pregunta. Espera, me está invitando a salir. ¿Sabes dónde está la tienda de teléfonos? Me dieron dinero para comprar uno, pero no sé a dónde ir. Preguntó Naruto tímidamente mientras se frotaba la nuca. Momo sonrió, sacudiendo esos pensamientos de su cabeza. Oh. ¿Sí? Claro, déjame enviarle un mensaje de texto a mi conductor y avisarle. Momo rápidamente le envió un mensaje de texto a su disco y guardó su teléfono. Muy bien, vamos. Entonces, ¿qué tipo de teléfono estás buscando? Preguntó Momo mientras los dos caminaban. Bueno, ¿qué tipo de teléfono estabas usando? Preguntó Naruto. Bueno, estoy usando un Hippone XR si quieres, puedo llevarte a la tienda Apple para conseguir uno. Momo sonrió. Los dos caminan hacia la tienda con Momo aprendiendo un poco más sobre Naruto. Entonces, ¿cuál es tu razón para intentar ser un héroe? Naruto sonrió. Bueno, quiero ser un héroe para poder ser fuerte. Si soy fuerte, eso significa que puedo proteger a todos, puedo proteger a las personas que me importan. Naruto no quería mencionar la parte del ocaje, pero poder compartir sueños era agradable. Bueno, ese es un lindo sueño. Estoy siendo un héroe para poder demostrar que soy más que solo una chica rica. Quiero ser lo más fuerte que pueda. Ser capaz de salvar a otros y ser tan grande como Olmigt. Momo sonrió. Bueno, ese también es un lindo sueño, ni siquiera sabía que eras rico. Aunque eso no me importa, tu Momo, nada más y nada menos. Naruto sonrió dándole una sonrisa astuta. Momo estaba muy feliz de escuchar esto. La mayoría de la gente la veía como una chica rica o un partido fácil. Muchos pensarían que sería fácil salir con ella. A Momo realmente le estaba empezando a gustar este Naruto, sabía cómo tratar a alguien por igual, gracias Naruto significa mucho, muchos simplemente intentan ser mis amigos porque tengo conexiones. Todavía estoy debatiendo si quiero ir a la UA o no. Tu peculiaridad es tan sorprendente que no lo sé, me pone nervioso. Naruto negó con la cabeza, Momo, definitivamente puedo decirte que puedes ser un héroe. Puedes ir a la UA. No quiero que dudes de ti mismo. ¿Cuál es tu peculiaridad de todos modos? Preguntó Naruto. Bueno, mi peculiaridad, gira aquí arriba, mi peculiaridad se llama creación. Esto me da la capacidad de crear cualquier material barra objeto no vivo a partir de mi piel expuesta, transformando la estructura molecular de mis células grasas. Para crear algo, necesito entender la estructura molecular de que está hecho el material barra objeto. Cuanto más como, más material tengo para trabajar, por lo que necesito una cantidad considerable de comida para ingerir para que mi Kirk sea efectivo. Momo sonrió con orgullo. Vaya, esa peculiaridad es genial. Es versátil, podrías hacer casi cualquier cosa con eso. Naruto dijo emocionado. Eso es realmente genial, Momo. Momo se sintió halagada por el comentario de Naruto, estaba feliz de que él pensara que su peculiaridad era tan útil, gracias Naruto, eso significa mucho. Momo le devolvió la sonrisa y le dio a Naruto una sonrisa. Los dos entraron a la tienda cuando Naruto contestó el mismo teléfono que Momo. Tenían el teléfono configurado y Naruto obtuvo su número una vez que lo compró. Oye, tengo hambre, ¿quieres comer algo? Yo te invito. Naruto sonrió. Momo se rió, me estás invitando a salir. Momo bromeó. Q qué. N no. No. Solo estaba preguntando ya que me guiaste hasta la tienda. Solo una manera de decir gracias por tomarte el tiempo para ayudarme. Naruto se sonrojó frotándose la nuca. Momo se rió, solo estoy bromeando. Gracias, pero estuve feliz de poder ayudarte. Momo sonrió, vamos, yo también tengo mucha hambre. Aunque algo en Momo deseaba que así fuera, espera, ¿realmente siento eso por Naruto? Quiero decir, es solo el segundo día, bueno, él es un tipo realmente lindo, espera que. ¿Por qué sigo pensando así? Esto. Acabo de conocerlo. Momo respiró hondo mientras los dos seguían caminando. ¿Estás bien Momo? Preguntó Naruto confundido al ver a Momo cerrar los ojos mientras suspiraba. No es nada, gracias por preguntar. Momo sonrió mientras los dos se dirigían a una tienda de ramen. Naruto se sintió realmente aliviado de haber encontrado una tienda de ramen. Una vez que se sentaron a comer, ella pidió tres tazones de ramen de cerdo y miso, ¿qué quieres Momo? Momo sonrió, creo que también comeré lo mismo con tres tazones. Bueno, eso es algo que descubriste sobre mí. Realmente disfruto el ramen. Me gusta mucho el ramen. También me gusta entrenar. También odio los tres minutos que lleva cocinar ramen instantáneo. Dijo Naruto con un puchero mientras Momo se reía pensando que era tan trivial pero divertido. Qué lindo, bueno, ¿cuáles son algunos de mis gustos? Bueno, me gusta leer, enciclopedias cuando puedo, entrenar y hacer amigos. Luego pasar tiempo con amigos. Ya sabes, he tenido muchos amigos hasta ahora, pero por ahora tú eres el que más destacas. Momo sonrió, eres diferente al resto, siempre me elogías o me conviertes en algún tipo de ídolo. Solo quiero que me traten como a cualquier otra chica. Momo se rió, hasta ahora lo has hecho sin siquiera intentarlo. Bueno, creo que ha sido un buen día. Puedo acompañarte a casa. Naruto se puso de pie una vez que terminó y pagó su comida. Momo asintió con la cabeza, gracias por la comida, seguro que podemos caminar juntos a casa. Momo y Naruto se fueron mientras hablaban y se conocieron mejor. Momo descubrió lo decidido que estaba Naruto a hacerse más fuerte. Por alguna razón, a ella le gustaba eso, su determinación y su deseo de volverse más fuerte. A ella le gustó eso y disfrutó salir con ella. Así, Naruto llegó a su gran casa que estaba protegida con puertas, bueno, gracias por pasar el rato conmigo, espero que podamos hacer esto más a menudo. Momo sonrió feliz, te veré mañana. Momo lo saludó con la mano mientras regresaba a su casa. Naruto comenzó a caminar hacia casa mientras sonreía para sí mismo. Por alguna razón, estaba feliz. Se sentía querido en este lugar, mucho más que en las naciones elementales. Eso es lo que sentía ahora mismo, nadie lo odiaba. Nadie lo fulminó con la mirada, lo trataban como a una persona normal. Le gustaba, estaba feliz por eso, aunque tener a Kurama dentro de él le preocupaba. Estaba asustado, no quería decírselo a nadie. No quería que lo dejaran, le daba miedo. Simplemente no sabía cómo decírselo a todo el mundo, si se lo va a decir a alguien sería a Gran Torino. Salto de tiempo semana después. Después de una semana de que Torino estuvo con Naruto, realmente le empezó a gustar el chico. Por alguna razón, él era esa burbuja de energía que atraía a todos y a todo hacia él. Olmigta ha pasado por más para ayudar a Naruto a entrenar. Naruto ha estado meditando mucho y practicando locos ejercicios de control de chakra que Gran Torino pensó que eran ridículos. En este momento, Naruto estaba sentado en el hospital frente a Tosinori en su estado desinflado junto con Torino y Recovery Girl, sé que debería haberles dicho antes, pero tenía miedo. Tosinori y Torino sabían que Naruto estaba ocultando algo, sabían que él les diría cuando fuera el momento. Hoy fue uno de esos momentos en que Naruto accidentalmente usó esta extraña energía. Flash atrás hace una hora. Naruto estaba entrenando con Olmigta. Olmigta le da un poderoso golpe a Naruto y lo envía volando contra una pared. Naruto se puso de pie sin querer darse por vencido, Naruto estaba tratando de esforzarse hasta el límite una vez más. Naruto y Olmigta intercambiaron golpe tras golpe y Naruto sintió un extraño cambio en su chakra. No sabía qué era, pero sintió moverse el sello en su estómago. Olmigta fue a golpear a Naruto nuevamente, pero cuando golpeó a Naruto, ni siquiera se movió ni se inmutó. Torino y Olmigta miran a Naruto de forma extraña mientras su cuerpo estaba envuelto en una capa de chakra roja. Las marcas de sus bigotes se hicieron más espesas. Sus ojos eran de color rojo sangre con hendiduras negras en el medio. Sus colmillos se afilaron mientras dejaba escapar un rugido bestial. Naruto no sabía qué era, pero perdió el control total de su cuerpo, muere. Dijo Naruto en su rugido bestial. Dos colas rojas junto con rasgos parecidos a orejas de zorro comenzaron a aparecer en su cuerpo. Naruto cargó contra Olmigta. Olmigta bloqueó su ataque e intentó inmovilizar a Naruto. Entonces se dio cuenta de que este chakra rojo le quemaba la piel. Olmigta rápidamente golpea a Naruto en su estómago y lo deja inconsciente. Naruto se desmayó y cayó al suelo mientras Olmigta miraba a Torino sorprendido. ¿Qué fue eso? El joven Naruto nunca mencionó esto antes. No lo sé, pero estoy seguro de que deberíamos llevarlo con Recovery Girl para hacerle algunas preguntas. Torino y Olmigta despegaron hacia Recovery Girl. Presente. Naruto se encontró mirando a los tres con una mirada triste, lo siento, Olmigta, no fue mi intención, no sé qué pasó. Naruto no podía controlarse. No sabía qué hacer. Te pareces haber perdido el control cuando entrenaba conmigo, desataste esta capa de chakra rojo alrededor de tu cuerpo. Olmigta miró a Naruto confundido. Naruto parecía batido y Torino, que solo conoce al chico desde hace una semana. Nunca pensó que poseía este poder, Naruto, está bien, puedes contarnos cualquier cosa. Naruto sintió un hoyo en el estómago, ahora estaba preocupado. Pensar que esto sucedería, fue el resultado de tener las nueve colas en él. ¿Qué era? Bueno, para empezar, soy el Hinchuriki del Kilubino Kitsune. Tú puedes decidir si soy digno de One for All.